Hola amigos, ¿cómo andan? Quiero contarles que acabamos de activar las membresías a mi canal de YouTube. Te vas a preguntar, ¿qué son estas membresías? Bueno, son tres niveles de membresía donde en el último podés viajar a Miami y cada seis meses vamos a sortear un pasaje a Miami entre los miembros de esa comunidad y en la más básica, que son 2.400 pesos por mes, vas a poder disfrutar de todos los cursos que yo dé, de todos los videos, de todo lo que tenga en esa membresía y aparte 10 chances gratis para el sorteo que esté vigente, incluido el tercero kilómetro. Es muy simple, te va a entrar de todo a todo a toda la info en los canales míos de comunicación, inclusive si vas a YouTube podés estar en la membresía, tenés las tres membresías, ves a cuál te suscribís y vamos a estar empezando a subir contenido la semana que viene. Lo más importante es que estamos con el nuevo ebook de cómo dar tus primeros pasos en Estados Unidos por Nico Lorenzón, que va a ser una bomba y estoy escribiendo a morir, es una idea de más de 100 páginas, la cual les va a encantar, yo se los aseguro que les va a gustar. Así que nada amigos, solamente contarles eso, contarles que es un contenido de recontravalor, está recontra bueno, y tienen las tres posibilidades de entrar, membresía Silver, membresía Gold y membresía Diamond, y van a ser todos videos así, como están viendo este, súper calidad, tiene un costo altísimo para poder desarrollarse, inclusive todo lo que es e-commerce, todo lo que vamos a estar hablando, quizás sale algún podcast o lo que fuese, compré todo para poder brindarles un contenido de calidad que es lo que se merecen, y espero que lo sepan valorar, lo sepan disfrutar y por sobre todo lo sepan aprovechar, vamos que va a estar muy bueno esto. Me despido, era un video súper cortito para contarles eso, y van a ser tres membresías full. Chao amigos, no quiero.